Esta unidad tuvo a su cargo la investigación de sobrevaloración, irregularidades en compras, existencia de redes internas, plazas fantasma y cobros por servicios gratuitos. Se presentaron alrededor de 31 denuncias a las entidades responsables de hacer las investigaciones correspondientes. Desafortunadamente, en el momento en que termina este periodo, se quedaron 24 investigaciones administrativas en curso. La unidad de investigación de casos de corrupción en el Ministerio de Salud estuvo integrada por dos abogados, una criminóloga, un procurador y una secretaria. Se actuaba de dos formas, primero a nivel administrativo y segundo a nivel penal, poniendo la denuncia institucionalmente a las entidades correspondientes, en este caso al Ministerio Público. La consultoría que hizo referencia el ministro Carlos Soto, pretende analizar todos los puntos de opacidad que tiene el Ministerio de Salud en su función administrativa. Lo que no existe dentro del Ministerio de Salud Pública es una entidad especializada que se encargue no solo de recibir las denuncias, sino que de darles el seguimiento correspondiente. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Daniel Ramírez.